Hola chicos, buenos días. Soy David Marrero, un tenista de Gran Canaria. Y nada, me encuentro aquí en el Hotel Palm Beach, al sur de la isla. Uno de los mejores hoteles aquí de la isla. Pasando unos días de relax, de vacaciones, antes de volver a competir. Y nada, si algún día os apetece echar unas bolas conmigo, pues aquí os espero. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video.